El ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, dio parte sobre la detención de Herbert Emanuel Rivas Vivas, quien presuntamente tiene vínculo directo con el atentado en grado de frustración contra el presidente de la República, Nicolás Maduro. Rodríguez además precisó la detención de la directora de Funda Animal y también esposa de Rivas, Ángela Lisbeth Expósito Carrillo, y del coronel en situación de retiro, Ramón Santiago García, por estar presuntamente involucrados en el hecho. Fue capturado por organismos de seguridad del Estado venezolano el señor Henry Bert Emanuel Rivas Vivas, alias Morfeo, participante directo del magnicidio en grado de frustración contra el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. Parte de la acción, y adelanto eso, que tenía que cumplir este señor Morfeo, además del entrenamiento, luego veremos la confesión de alias Morfeo, parte de lo que tenía que hacer era grabar en video, grabar en video, en vivo, directo, el asesinato del presidente de la República, para después poderlo reproducir a través de todos los canales con que cuenta la acción terrorista venezolana en redes sociales y en medios de comunicación nacionales e internacionales. Asimismo, aseguró que en las confesiones de Rivas y Expósito fueron señaladas las embajadas de Chile, Colombia y México como posibles lugares de evasión, por lo que exigió a los consulados de esos países ponerse a derecho y cumplir con las normas internacionales. Tiene que explicar la embajada de la República de Chile, quien era ese funcionario a quien debía contactar este criminal para que colaborara en su proceso de fuga. Tiene que explicar la embajada de la República de Colombia, el encargado de negocios, si es cierto que iba a servir de vehículo para trasladarlo hasta la frontera y de allí hacia Colombia. Y tiene que explicar la embajada de la República de México, si en efecto estaba en este proceso de triangulación para lograr, para facilitar la fuga de este terrorista, de este criminal. Rodríguez también hizo un llamado a los funcionarios de Colombia para que desmientan o señalen qué participación tuvo el gobierno de ese país en el suceso. El ministro reiteró la acusación contra el expresidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, resaltando que las pruebas lo involucran desde el llamado golpe azul del año 2014 hasta el atentado del pasado 4 de agosto. Es muy importante que entonces los funcionarios de la República de Colombia, el gobierno de la República de Colombia, bueno, desmientan o señalen qué participación tuvo el gobierno de Juan Manuel Santos en la planificación, en la facilitación y en la perpetración de estos hechos. Ya tenemos muchísimos elementos de prueba que involucran al señor Julio Borges en el magnicidio en grado de frustración perpetrado el pasado día 4 de agosto. Indicó que solamente falta por capturar a los dos explosivistas quienes se habrían dado a la fuga luego de fabricar las armas homicidas.